La Asamblea del PSOE de Chiclana aprobó anoche por unanimidad la candidatura que presentará a las elecciones municipales el próximo 28 de mayo y que está encabezada por José María Román. Una lista electoral en la que destacan los fichajes de independientes y concejales procedentes de otros partidos como Esther Gómez, ex de Anemo Chiclana y la hasta la pasada semana portavoz de Ciudadanos María José Batista, así como las ausencias de Joaquín Guerrero, Pepa Vela y Cándida Verdier a las que José María Román ha agradecido el trabajo desarrollado durante estos años para que Chiclana haya seguido creciendo. Junto a José María Román, Ana González seguirá siendo la número 2 de la lista, seguida de Francis Salado, María Ángeles Martínez, José Vera, María José Batista, José Alberto Cruz, Isabel María Butrón, Fede Díaz y Manuela Pérez en las 10 primeras posiciones. En el acto de presentación José María Román destacó que la candidatura socialista cuenta con un grupo de mujeres y hombres con gran formación, experiencia y capacidad de gestión para que Chiclana continúe la senda del crecimiento social y económico de los últimos ocho años. Mostró su satisfacción por el apoyo de numerosos independientes que, según sus palabras, vienen a apoyar con su presencia una candidatura por y para Chiclana, destacando la presencia de un representante de la Plataforma por la Sanidad en Chiclana, José María Polomino, número 25, la presencia de una mujer que durante los últimos 30 años ha venido a representar la lucha por la igualdad como Manuela Gómez, número 24, o la presencia de personas que vienen de otros partidos como Ester Gómez, número 14, empresarios, zonas del diseminado de Chiclana como Miguel García, 23, o Javier Carretero, número 15, colectivos sociales conectados con la ciudad, como es el caso de Begoña, Barahojos, número 22, Pepe Castelló, 21, que vienen del movimiento cristiano, María Diego, número 20, del colectivo de limpiadoras y del sindicato Comisiones Obreras, Miravulpe, 16, profesional del sector del turismo y el fomento, o Rodolfo Pérez, número 11, técnico de urbanismo junto al joven empresario Iván Romero, número 19, o Maricarmen Macías de Anaes, número 18, y Juan Alberto Alba, número 17, residente de Lampa del Colegio Al-Ándalus. Cabe señalar que la lista cuenta con un total de 11 personas independientes de los cuales cuatro se encuentran en puestos de salida. Una lista, que según puso de manifiesto José Mario Román, cuenta con profesionales de ámbitos como el urbanismo, la economía, el tejido empresarial de Chiclana, el mundo sindical, así como representantes del tejido social y vecinal de la ciudad. Todos ellos, chiclaneros y progresistas, que quieren trabajar en un gobierno presidido por él para atender a una chiclana en donde los colectivos sociales, las políticas de igualdad, la educación y la sanidad importan. Tras la celebración de la Asamblea, Román agradeció el apoyo de la ejecutiva local y destacó la labor de los concejales que no continúan, Joaquín Guerrero, Pepa Vela y Cándria Verdier, que han ayudado a que Chiclana siga la senda de crecimiento de los últimos años.